¡Hola! ¿Qué tal chicos? Hoy te estamos super Con un video más de Apex Legends Chicos, y vean Soy nivel 49 Le estoy dando con todo Apex Le estoy dando con todo Apex chicos Así que chicos Les traigo una promoción De Apex ¿Ok? Para Si se pudiera pasar Si se pudiera pasar esto Bueno, lo vamos a hacer más sencillo Al que le guste Vamos a mezclar Entre Apex Y Fortnite Si a ustedes les gusta Fortnite O si les gusta Apex Necesito dos compañeros Que me hagan ganar una partida Dos suscriptores Que me hagan ganar una partida de Apex Legends Y les estoy regalando una skin De Fortnite O les puedo regalar alguna cosa de Apex Para el que le gusta Apex Una partida Tenemos que ganar una partida Y les regalo O bien sea una skin De 1500 pavos De Fortnite O les regalo Cualquier cosa de Apex Les puedo regalar 10 10 paquetes De esto De Apex 10 paquetes de Apex Se los puedo regalar Si me hacen ganar una partida de Apex Tienen que ser dos suscriptores Tienen que haber dos suscriptores El que me va a ganar una partida De Apex Legends O me pueden pedir un skin De Fortnite De 1500 pavos O me pueden pedir 10 paquetes De De Apex Legends Así que chicos Dicho todo esto Participen Todo el que quiera Solo es para este Para Apex Hoy vamos a hacer esto Solo para Apex La vez pasada Estaba regalando skins De Fortnite Jugando Fortnite Ahora voy a jugar Apex Para regalar skins De Fortnite Y para regalar 10 paquetes De Apex Legends Así que solo necesito Un suscriptor Acá Otro suscriptor Acá Y trabajar juntos Y llevarnos A la victoria Y si ganamos La partida completa Y somos los Los campeones De Apex Les puedo regalar O bien Una skin De 1500 pavos De Fortnite Para cada uno Un skin Para este Y un skin Para el otro O les puedo regalar A cada uno 10 paquetes 10 packs De Apex A cada uno Todo por hacerme Ganar La partida De Apex Legends Así que chicos Dicho todo esto Vamos al video De ahora Nos vamos a dar Un par de partiditas A ver como nos va Esto es Bye Super aventuras No se olviden Suscribirse Comentar y compartir Chicos Así que Fuimos Fui Acabo de sacar El brillo Amigarcio Más duro Más rápido Más fuerte La muerte No es inconstante Es paciente No como la vida Este es vuestro Campeón Yo digo que aterricemos Aquí Me encanta Esta parte ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Marcha! Están disparando Atención, PRI Trampa de gas desplegada Ah, primera sal Granada de termita alfaga Ronda 1, empieza la cuenta atrás del anillo Estamos dentro del siguiente anillo Un resultado positivo, Neto Se hace la víctima Enemigos, vamos allá Me voy a llevar eso Porque uno nunca sabe Y acá Voy a dejar esa Y acá Tenemos compañía Y no han venido a vender gallinas Se ha proclamado una nueva barca Cuidado con la nueva barca, amigo Localizado uno Está lejos Ya está la víctima Contactando con el enemigo Eyección de asiento Se quieren hacer la víctima Conmigo Garfio Aquí hay una mira Franco tirador Aquí hay una mejora Muchas gracias Elector de fuego Gracias Debo ir más rápido Aquí hay una peacekeeper Allá voy Allá voy El campeón El campeón ha sido eliminado El campeón fue evaluado Y no superó la prueba Estamos listos ya Anillo en movimiento Tenemos suerte Ya estamos en el anillo Recargando escudos Aquí hay una pila para escudo Cargando los escudos Se ha lanzado un pack de supervivencia Llega un pack de supervivencia Atención Han eliminado Aquí hay un depósito de suministros Se quieren hacer la víctima Cuidado 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 Llega un depósito Los participantes se han reducido en un 50% Atención La nueva parca ¡Qué pelotazo! Aquí hay una mejora de arma Turbocargador ¡Vamooos! 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 ¡Más rápido! ¡Más más! ¡Garfeo! ¡Lapiz Keeper! Aquí hay una mochila Nivel 2 Necesito una culata de francotirador Aquí hay un casco Nivel 3 ¡Eso me irá bien! ¡Más rápido! ¡Más! ¡Más! Aquí hay una R301 No encuentro nada bueno, men Aquí hay un longbow Usando Garfio Contacto con Amidabra Conocando una variable independiente Trampa de gas desplegada Voy a atacar ¡Me están disparando! Reparando Recargando Derribé a uno ¿Están disparando? Veo enemigos aquí Tenemos compañía Recargando Un enemigo ha sido Granada enemiga ¡TENDIDO! ¡Más! Pbedeo daños En remember Regargar Estamos dentro del Schiff ¡Recargando Esclict! ¡Eh! ¡Muñé прыgante! ¡Muñé! ¡Ese era lo último! ¡Los Emor! ¡Me curaré! ¡Atención! ¡Lanzando un pack de supervivencia! ¡Un pack de supervivencia! ¡Mola! ¡Aquí hay un escudo corporal! ¡Nivel 3! ¡Curando! ¡Necesito una culata de francotirador! ¡Aquí hay un escudo corporal! ¡Nivel 3! ¡Empieza la cuenta atrás del anillo! ¡Fantástico! ¡Ya estamos en el anillo! ¡Aquí hay un escudo corporal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a la cara atrás del anillo! ¡Has visto! ¡Has visto! Aquí hay una jeringa. Sugiero que investiguemos un poco esta área. Gracias por ver el video. 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 ¡Qué trampa! ¡Bien! 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 Vamos a ver quiénes son los chingones para jugar Apex Lane. Aquí quiero verlos. Todos los que juegan Fortnite. Yo sé que les gusta construir y todo. Se defienden construyendo. Pero en Apex Lane no existe la construcción. Aquí es a los madafaka. Aquí es a los madafaka. Aquí es al que tenga mejores skills. Al que sea más cabrón. Sobrevivir en Apex Lane. Así que chicos. No se les olvide agregarme. 3x Super Junior. Agreguenme. Y invítenme a jugar Apex Lane. Voy a estar grabando los videos. Y los que me hagan campeones. De Apex Lane. Les estaré arreglando una skin de 1500 pavos de Fortnite. Si lo prefieren. O si prefieren 10 paquetes de Apex Lane. Así que no se les olvide suscribirse. Comentar y compartir. Esto es Super Aventuras. Y este fue un video más de Apex Lane. Y fuimos. Por si me lo preguntan. Llevo 3 horas grabando. Y no me había salido una partida buena. Vámonos. Hasta luego clipetes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!